Y es que fue un viernes lleno de arte en el Cantón de Pérez Celedón. En la Escuela de Pedregoso se reunieron los centros educativos, tanto primaria como secundaria, en la final del Festival Estudiantil de las Artes. El supervisor de ese circuito destacó el esfuerzo y el trabajo de la organización para tener un evento de calidad en el Circuito 02. Puesto que estamos muy contentos, muy agradecidos con los docentes y los padres de familia que se han involucrado de manera muy seria y responsable para tenerles hoy un producto de todo un trabajo, de un esfuerzo durante mucho tiempo, durante este año. Hoy culminamos una etapa del FEA Circuital, pero empieza la etapa regional en la cual esperamos tener a los mejores representantes del Circuito 02. Y es que son centros educativos de tres distritos los que componen este circuito y que llegaron hasta Pedregoso para mostrar su talento. Tenemos 37 centros educativos del Circuito 02 que lo conforman Distrito Río Nuevo y Páramo y parte de San Isidro. Hay cuatro instituciones de secundaria y las restantes de primaria. Las presentaciones cada vez son mejores. Efectivamente, como lo han dicho otros compañeros, estos procesos del Festival de las Artes se han hecho cada día más competitivos, de alguna forma. Eso también es parte de mi preocupación, porque en primera instancia estos eventos se hacían para participar principalmente. Hoy día se vuelve muy competitivo y no podemos dejar el sentido o el fin único, que es la participación y que se puedan integrar las comunidades, los padres de familia en este proceso del currículum. Una competencia sana es uno de los aspectos que resaltan en el Circuito 02 y lo ven como una prioridad. El Circuito 02 sí trata de que sea una competencia muy sana de participación y donde se le dé el mayor realce al estudiante, a lo que hace con sus docentes a diario y que podamos ver hoy producto de eso, de una manera muy sana y entendiendo que nosotros somos los primeros que debemos de impulsar el desarrollo de la cultura y del desarrollo del talento en cada uno de nuestros estudiantes. De aquí salieron ganadores que presentarán su talento en el evento regional pactado desde el 18 y hasta el 28 del mes de septiembre.